No es que yo sea metiche, pero mirá, estoy aquí en Montijo, en Veragua, y viene la calle arriba y con una estonada tan fuerte que yo voy a ir ya genial para ver. No es que yo sea metiche, pero mirá, estoy aquí en Montijo, en Veragua, y viene la calle arriba y con una estonada tan fuerte que yo voy a ir ya genial para ver la calle arriba y con una estonada tan fuerte que yo voy a ir ya genial para ver. Bueno, mirá, yo vengo de allá del otro lado y me han dicho mucho, mirá, ¿qué tenéis tú para allá? Bueno, reina chiricana porque ni siquiera es de aquí, poracera, lechona y guasona. Ay, Dios mío, que yo ya no sé ni qué para dónde agarrar, todo eso, mirá, ay, no, va de aquí para allá. Bueno, usted mismo se agraa sus conclusiones para ver si es aquí o es allá, pero por mientras es que somos igualitas, mirá, ay, qué gusto. No es que yo sea metiche, pero aquí es que se parece a Topollillo, que le falta el colmillo. La reina de calle arriba. ¿No tiene colmillo? No tiene un colmillo, yo a ella le ponemos esto, mefrenillo. Ay, ¿te habrá que ponerle frenillo? Vamos a ver. Ay, yo no es que siga de metiche ni nada por esto, pero ¿a quién tienen enjaulado? ¿Quién es que no lo sacan? Ay, los muchachos, que su mamita lo tiene en la jaula. ¿Y es del otro lado? ¿Y es del otro lado? Ay, mirá, si ella lo dice, ella la metiche, yo no. Ay, Dios mío, no es que yo sea metiche, pero esto aquí está como bueno. Este puesto, tú sabes para quién era, ¿no, palo? Pero como no tan, y la que se merece esto es alguien como yo así. Mira, espectáculo de look que tengo todos los días, porque a mí me arreglan, tú sabes, ¿no? Ay, pero bueno, mira la morga, la patrociné yo, mirá. Así es que este es el puesto que me merezco yo. Ay, y no es que yo sea metiche. Mira, no es que yo sea metiche, pero yo te he visto toda la tarde con ese chorizo, ¿eso qué es? Ay, es que tú no sabes, porque la presidenta mordió la panchicha. Ay, y ahí tú la dejan con las ganas. Ay, los viejos, los viejos la dejan con las ganas, mirá. Mi amor, la dejan con las ganas y quiere que morda el chorizo. Ay, no es que yo sea metiche, pero a mí me dio la salchicha y fue como un GPS, dice que él es el causante. Me moló la salchicha. ¿A usted se la mordieron? Me la mordieron, sí. Ay, ¿quién se la mordió? Una señorita por ahí. ¿Señorita o señorito? Señorita. Ay, madre, señorita. No, es que yo sea metiche, pero por ahí me dijeron, mira, que no te dejan salir, porque no, por los chorcitos cortitos, ¿eso qué es? Oye, sí, no me dejan salir, lo tengo que esconder. ¿Y sale después así a escondido, cómo se va? Alcalzar con patalos largos. Todo lo que se hace que es montijo, mira, para carnaval. ¿Cómo no me amas? Me encuentro aquí en Calle Bajo de Montijo, mira, y no es que yo sea metiche, pero yo pregunté. Y es que aquí hay dos culecos. Es que dice que hace cuatro años se fue monta para que sube aquí. Que la alcaldía tuvo que haya sido algo porque eran acabados con el pueblo. Pero bueno, yo mañana le traigo otro reportaje de otro lado. Porque no es que yo sea metiche, ¿no? Que fue lo que a mí me dijeron aquí.